¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué hay? Yo soy Skarkuchi, espero que todos ustedes estén super, mega, archi, re contra bien La verdad es que yo estoy super, super feliz y super emocionada de poder estar en otro video más con ustedes y el día de hoy les traigo un video que siempre me piden, o sea, de verdad les gusta mucho, yo disfruto mucho hacerlo es sobre preguntitas que esta vez me hicieron en Facebook luego dicen que nunca uso mi Facebook el caso es que hice algunas bueno, hice una publicación en Facebook para que ustedes me preguntaran y de verdad que me preguntaron muchísimas cosas y bueno, en este videito les responderé alguna de sus dudas, espero que les guste y que les encante, no olviden ponerle un like antes de que empiece porque son chidos, chidos lidos, entonces, bueno, ya no les echo tanto choro y mejor ¡comencemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Jansi pregunta ¿Quién es tu youtuber favorito? Lo he dicho miles y miles de veces lo he dicho en todos mis videos lo he dicho en conferencias pero me siguen preguntando ¿Quién es mi youtuber favorito? Lo voy a responder una vez más y ahora espero que jamás en la vida me vuelvan a preguntar es Yuya, Yuya, Yuya siempre lo digo Yuya es mi youtuber favorita la amo soy su fan mando en este video, por cierto pues así Daniela los pregunta ¿Qué es lo que te cae mal de la gente? sinceramente odio a las personas que son presumidas o sea, que a veces te dicen ay no, yo tengo un carro tengo una casa en las Pajamas tengo un departamento en Miami o sea, que te empiezan a presumir así de que mil cosas y te empiezan a decir hasta lo que no tienen de verdad no, no las tolero no me caen bien o, o sea hay muchas formas de presumir algo, ¿no? cuando presumes que tienes una cosa cuando presumes que eres esto o que conoces a tal persona no no me caen bien Lucero Rangel pregunta ¿Estarás en Club de Cuervos? por favor, Diosito ojalá que sí pero yo todavía no tengo esa respuesta so, siguiente pregunta Max Bautista pregunta ¿Si no hubiera existido YouTube ¿Qué sería de ti ahora mismo? muy buena pregunta yo creo que estaría perdida perdida en la adicción de dormir estaría durmiendo todo el día noche, mañana, tarde todo el día entonces estaría en dormidos anónimos y pues nada qué bueno que existe YouTube Grisel Quesada Rivera pregunta ¿Si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería? definitivamente sería el poder comer lo que sea sin engordar o sea poder comer así lo que se te antoje y que sigas teniendo cuadritos ese sería un superpoder increíble y todo el mundo lo quisiera Denise Ortiz Herrera pregunta ¿Cuánto mides? siguiente pregunta Alex Abraham López pregunta ¿Cómo le haces para cumplir con tus deberes escolares? y aparte hacer videos la verdad es que es super cansado a veces se vuelve super super cansado porque en la escuela tengo proyectos tengo exámenes tengo que despertarme temprano tengo que cumplir con ciertas cosas y luego hacer videos de verdad no es nada fácil muchos piensan que en 5 minutos grabas en 5 minutos editas y en 1 hora está tu video listo y la verdad es que no es así la escuela si se me hace super no sé complicada a veces y luego grabar que mínimo me lleva 1 hora y media en lo que me arreglo en lo que preparo la luz en lo que veo que todo esté bien y cuando grabo y luego editar el video que son como 6 horas si es un poco complicado hay días que de verdad no duermo y por supuesto que hay sábados como hoy que mis amigos están en el antro o fueron a cenar o fueron al cine o lo que sea y yo me quedé grabando y estoy super agradecida por tener el tiempo y por poder hacerlo pero si creo que a veces quito un poquito eso de estar con mis amigos de ir al antro de ir al cine de salir por cumplir con los videos y por ser responsable entonces yo creo que es eso saber dividir bien mis tiempos cuando no me da tiempo de no sé hacer un video por la escuela pues lo hago el sábado no salgo y pues ni modo me quedo a editar y a grabar y pues sí o sea sí me da tiempo de todo a veces tengo que quitar un poquito de tiempo a ciertas cosas para que pues pueda como organizar todo y así pero al final me siento muy agradecida de poder hacerlo y lo que más me hace feliz es que o sea ustedes siempre están ahí apoyándome y yo no los quiero dejar mal con no subir un video o algo así entonces ya me salí del tema en el caso es que sí es complicado y así pero todo se puede si tú quieres y ahora sí hasta aquí el video de hoy espero que les haya encantado que les haya gustado muchísimo muchísimas muchísimas gracias por estar aquí por tomarse el tiempo para ver este video no olviden darle un súper súper like y les quería preguntar que si les gustaría que los martes yo subiera un video de este tipo de preguntas y respuestas o de cualquier otro tema que ese día se me ocurra y que entonces suba como videos súper pequeñitos los martes no mandaría saludos ni nada de eso porque intentaría que los videos sean más cortitos de lo normal y el viernes subiría el video normal el vlog que siempre subo los viernes entonces no sé ustedes pongan aquí en los comentarios comenten si queremos videos los martes si quieren que suba y pues si no quieren pues no comenten nada y no sé es como un extra para que estemos más en contacto solo pónganmelo aquí en los comentarios para que yo sepa qué onda y antes de irme quería recomendarles una nueva banda musical que de verdad me encanta por aquí les voy a dejar su video y también por aquí van a estar apareciendo sus redes sociales para que vayan y los sigan díganles que van de mi parte y también en la descripción les voy a dejar el link al video para que vayan y lo vean con toda su familia y ahora sí ya saben que yo nunca jamás en la vida me voy sin antes mandarles saluditos esta vez a las tres primeras personitas que le dieron retweet a mi tweet muchísimos saludos para soy Ana Martínez Ana Silvia Morello aquí y para Josué Bruno Monroy les mando un besote enorme enorme de esos que dices uy qué asco me dejaste baba y aparte un poco de labial rojo porque hoy me pinté los labios y también muchísimos saludos especiales a esas personitas que siempre están súper súper dependientes de mí en Twitter que siempre me dan retweet que siempre me dan favorito que siempre me contesta me ayudan con hashtag que siempre están ahí de verdad muchísimas gracias y las personitas que más dependiente de mí estuvieron esta semana fueron Mishantinaba Bane Bombi179 Janet Reyes y Rebeca Morales les mando un besote enorme 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 de esos que dices uy qué asco me dejaste baba y esto ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias por verlo por estar aquí no olviden darle muchísimos muchísimos likes y por supuesto no olviden mandarme una captura de pantalla de su parte favorita favorita de este video alguna de mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram todos van a estar apareciendo por aquí y también en la descripción para que vayan y me sigan y ahora sí yo los veo hasta el próximo video adiós ay qué horrible qué espanto bueno el primer tip que les voy a volver a entrar que yo siento que he estado el primer tip que les voy a ver adiós